¿Desde qué ámbitos podemos proteger a la naturaleza? Existen muchas maneras en que podemos preservarla. Y una de las personas que más lo ha demostrado en Chile es la bióloga María Isabel Mansur. Ha dedicado su vida a la protección y conservación de la naturaleza a través de la difusión de conocimientos, el activismo y la investigación. Ha escrito libros, realizado charlas y ha viajado por distintas regiones con el objetivo de concientizar a las personas sobre la importancia de conocer y preservar nuestro patrimonio biológico y la biodiversidad de nuestro país. Estudió ciencias biológicas en la Universidad Católica de Chile e hizo un doctorado en zoología en la Universidad de Liverpool, Inglaterra. A partir de ese momento, se especializó en biodiversidad, organismos transgénicos y agricultura sustentable. Trabajó como coordinadora del Programa de Biodiversidad del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna, la ONG ambiental más antigua de Chile. Luego se integró a Chile Sustentable, una fundación que se dedica a la formulación, incidencia y monitoreo de políticas públicas en materia ambiental. Desde 2014, participó en las sesiones que dieron origen a la Ley para la Naturaleza, aprobada en el año 2023. En total, dedicó casi una década de su vida a preparar minutas, presentaciones y asistir al Congreso para apoyar este proceso, e incluso participó en la redacción de algunos artículos. Por eso, hoy en día, María Isabel Mansur es conocida como una bióloga apasionada, incansable y comprometida, que ha encontrado múltiples caminos para resguardar lo que ella llama la riqueza natural de Chile. Bueno, para mí, que CODEFA haya sido de las primeras organizaciones que realiza la educación ambiental es un honor, un orgullo, porque además fui testigo de ese resurgimiento. Y en ese sentido, yo creo que la educación ambiental viene con apellido para suplir algunas falencias que nosotros tenemos en lo que es el reconocimiento y la necesidad de proteger nuestro ecosistema. Entonces, el consejo es mirar a largo plazo, amar la naturaleza, comprometernos con ello y no perder jamás el discurso, porque no tenemos tiempo que perder.